Hola, este es un nuevo video para SOSBI, en el cual tenemos el honor de entrevistar al Dr. Jesús Manuel Dorador, destacado académico de la Facultad de Ingeniería. Doctor, muchas gracias por la invitación, con muchísimo gusto. Bueno, el objetivo de esta entrevista es acercar a los estudiantes de Ingeniería, a los líderes en este campo. Bueno, pues empecemos directo con las preguntas, ¿le parece bien? Me parece muy bien. Ok, perfecto. ¿Qué implica para usted ser un líder en el mundo actual? El ser un líder en el mundo actual es trazar un camino, el poder ayudar a los demás a decirles cuál es el camino que habría que seguir en alguna actividad, el poder entender cuál es la situación, el poder entender hacia dónde debemos ir, cómo caminar juntos para lograr un objetivo. Para mí, eso es ser un líder en el mundo actual. ¿Y en su opinión, un ingeniero tiene que ser un líder? Un ingeniero siempre es un líder. Un ingeniero es esta persona que va a poder transformar la naturaleza, los recursos que tenemos, los recursos disponibles, en soluciones reales para las personas que les ayuden en las distintas áreas del conocimiento. Si hablamos de un ingeniero civil, tendrá que transformar algunas cuestiones de la naturaleza para poder tener una prensa o poder tener una carretera, un camino. Si hablamos de un ingeniero químico, tendrá que transformar las sustancias para lograr el obtener medicamentos, alimentos y demás. Si hablamos de un ingeniero en sistemas biomédicos, estamos hablando de que va a tomar todas estas condiciones, todos estos saberes que tiene, que combinan la ingeniería y las ciencias de la salud para poder tener dispositivos, equipos y sistemas que ayuden tanto al diagnóstico como a la solución y al mantenimiento de la salud de una persona. Un ingeniero siempre va a ser un líder. Un ingeniero es el que va a indicar el camino a seguir a un grupo de personas. Pueden ser otros ingenieros, pueden ser obreros, pueden ser trabajadores, que les va a decir cuál es el mejor camino para lograr un resultado. Cuál debe ser este resultado y cómo obtenerlo de la mejor forma, que sea económico, que sea viable, que cuide al medio ambiente, que solucione realmente algo para un gran número de personas. ¿Y en qué se diferencia un líder en este campo? ¿Cuáles son sus características? Las características del líder, primero, es que debe entender la situación. Debe ser empático, es decir, ponerse en los zapatos el otro, entender realmente qué es lo que está sucediendo y qué podría suceder con cada una de las decisiones que pueda tomar. Los líderes deben acompañar siempre a las personas. No es el general que se queda escondido detrás de un cerro para una batalla, sino es el que va junto con ellos para enfrentar los problemas, enfrentar los retos y solucionarlos juntos. Entonces hay que ser empático, hay que ser capaz de trabajar en equipo, de entender cuáles son las fortalezas y las debilidades de uno mismo y de los demás, para poder lograr un gran trabajo en equipo, enfocado siempre a los resultados y no perder la vida. ¿Hacia dónde quiero llegar y por qué? ¿Y cómo llegó usted a la serie de dos? Bueno, primero, muchas gracias por considerarme un líder. No es un trabajo sencillo, no es una meta que uno se plantee y diga voy a ser líder. Es algo que se tiene que ir dando naturalmente y también darse cuenta cuando uno se ha convertido en líder grande o pequeño, porque la responsabilidad que se tiene es mayor. La responsabilidad que se tiene el trazar un camino, el trazar un plan, una ruta para los demás, tiene implicaciones para todos. ¿Cómo llegar a ser un líder? Trabajando todos los días, haciendo las cosas lo mejor que se pueda. La responsabilidad que se tiene, sea grande o sea pequeña, asumirla, hacerla propia y involucrarse en las soluciones. Creo que ese es el camino para ser líder y además de ser perseverante, de no desfallecer, no preocuparse tanto por los errores, no preocuparse tanto si me voy a equivocar o no, ya que de los errores es de donde más se aprende y hay que saber aprender, hay que saber tomar esos malos momentos para ir creciendo, para ir aprendiendo y transmitir la motivación a los demás. Si uno desfallece, todo el equipo va a desfallecer. Se puede ser líder no necesariamente siendo presidente de la república, se necesitan líderes en todos los niveles. Cuando los alumnos están trabajando en un proyecto en equipo, hay que saber cuándo asumir ese rol de líder, cuándo el problema que estamos solucionando o la etapa del proceso de diseño que estamos solucionando es de nuestra área de expertise, de lo que sabemos hacer y en ese momento poner lo mejor de nosotros para que salga ese trabajo, ese reto, ese diseño, lo que sea que estemos haciendo, hacerlo bien y darnos cuenta de las limitaciones y ayudarnos de otros líderes, hacer líderes a otras personas en ciertos momentos para poder trabajar con la emoción. El protagonismo es un enemigo, el que yo siempre quiera ser el único que dice y el único que ordena, no va a funcionar. Ese no es un líder, ese es un demagogo, ese es alguien que cree que es líder, pero en realidad lo que quiere ser es género, no líder. El líder sabe a veces hacerse a un ladito para que entre alguien con mayor capacidad y no por eso pierde el liderazgo, al contrario. Y en este mismo camino, ¿cuáles son los sacrificios que uno se enfrenta al ser un líder? Los sacrificios son muy relativos, porque cuando las cosas se hacen por gusto y uno hace lo que quiere, lo que le gusta, lo hace bien. Si las cosas no nos gustan, ¿para qué nos ponemos a hacerlas? No se puede ser un líder a fuerzas, no es un dedazo, ahora tú eres el líder. No, no, es yo asumo el liderazgo, yo me comprometo, yo quiero trabajar, yo quiero lograr las cosas, trabajar junto con los demás para lograr ese objetivo mayor. Entonces, los sacrificios son relativos, más que sacrificio es compromiso, es involucrarse, es saber que lo que yo estoy haciendo es por una razón, es porque es importante para solucionar algún problema. Y ser un líder implica tomar decisiones. Claro, claro. Entonces, ¿cuáles han sido las decisiones más difíciles que usted ha tenido que tomar como líder? Para mí, personalmente, las decisiones más difíciles tienen que ver con el cuándo debo hacerme a un lado para que alguien asuma un nuevo liderazgo. Esas a veces son las decisiones más complicadas porque somos personas, somos seres humanos y nos gusta el reconocimiento, nos gusta decir qué hacer, pero hay que saber cuándo decir, en este asunto, en este proyecto, en esta etapa, no soy yo el que debe resolverlo, sino acompañarse de alguien más o ponerse alguien más y uno de plano hacerse a un ladito. Entonces, es una decisión complicada. Ahora, muy bien, vamos a hacer una pequeña dinámica en la cual vamos a decirle unas palabras o una pequeña frase y nos haría el favor de contestarnos con lo primero que se le venga a la mente. Esas son complicadas, vamos a ver. Bueno, la primera es ingeniero. Ingeniero, solución de problemas. Emprendedor. Emprendedor, Bill Gates. Creatividad. Creatividad, innovación, cosas nuevas. Ahora bien, innovación. Innovación, solución de problemas. Emprendedor. Emprendedor. Arriesgado, valiente. Facultad de Ingeniería. Excelencia. Ingeniería en sistemas biomédicos. Uno de mis grandes cariños en esta facultad. Unam. Lo máximo. Esa sería la ronda de preguntas. Muy bien. Y continuemos con un par de preguntas más, un poquito más enfocadas a su persona, más personales. Muy bien. Doctor, ¿nos puede platicar un poco de su trayectoria? Claro que sí, con mucho gusto. Tengo yo ya 27 años como académico en la UNAM. Se dice muy rápido, pero son muchos años. Yo empecé como prestador de servicio social en el Centro de Diseño Mecánico y Innovación Tecnológica de la Facultad de Ingeniería. Este centro, que tiene más de 40 años haciendo proyectos para la industria, el CEDEMIT, el Centro de Diseño Mecánico y Innovación Tecnológica, fue creado por el maestro Alberto Camacho, con la finalidad de que los alumnos aprendieran diseño mecánico, nada más mecánico en su momento, diseño mecánico por medio de la realización de proyectos reales para la industria. En su momento al maestro Camacho le decían que estaba loco, que eso no se podía, que diera nada más problemas de la industria. El maestro Camacho perseveró con su idea y este Centro de Diseño Mecánico y Innovación Tecnológica sigue funcionando y sigue funcionando muy bien a la fecha. Como prestador de servicio social en el CEDEMIT, me tocó realizar algunos proyectos para la industria interesantes, algunos que tenían que ver con cuestiones de mantenimiento para un diseño azucarero, otro que tenía que ver con un sistema para automatizar, para modernizar un esterilizador para equipos de la mano. De estos esterilizadores a vapor donde se meten los instrumentos, las toallas y demás, para que salgan sin ningún problema. Me gustó tanto ese proyecto que con él seguí yo la tesis de licenciatura bajo la dirección de Saúl Santillán. El título fue el diseño de un esterilizador a vapor con control microcomputarizado para buses especialarias. Y en aquel momento no sabía que esas dos cosas que se están uniendo en este esterilizador, a mí como ingeniero mecánico, me pongo a ver cuestiones que tienen que ver con el área de la salud y me pongo a ver cosas que tienen que ver con la automatización, con la mecánica. Termino yo mi licenciatura, empiezo la maestría en el área de diseño, aquí en la Facultad de Ingeniería, y empiezo a trabajar en el área de diseño para ensamblar, el buscar que las cosas se puedan ensamblar fácilmente. Como caso de estudio, tomé el diseño de una impresora de código Braille, para que los ciegos tuvieran una forma fácil y rápida de obtener textos, de poderlos mandar imprimir. En aquel entonces la impresora Braille más barata del mundo costaba 2 mil dólares y nuestro objetivo era diseñar una impresora que costara 10 veces menos. Lo logramos, funcionó, funcionó bien. En aquel entonces, estaba yo en la maestría, me invitó el ingeniero Carlos Sánchez Mejía, que era jefe de la DIMEI, a ser coordinador de las carreras de mecánica e industrial. Y ahí empezó el otro camino, el que tiene que ver con la cuestión de administración académica. El ser coordinador de carreras es un trabajo muy bonito, muy interesante, porque el objetivo principal es ayudarle a los alumnos, ayudarle en cuestiones de movilidad, dudas, exámenes especiales, todo ese tipo de cosas, orientación y acompañamiento a los muchachos. Posteriormente, me voy a hacer el doctorado en Inglaterra, en donde seguí trabajando en el área de diseño para el ensayo. Al regresar a México, me pidieron que me hiciera yo cargo del departamento de ingeniería mecatrónica, que era un departamento en aquel entonces pequeño, tenía un par de profesores nada más, y este par de profesores se iban a hacer sus postgrados. Entonces, no se queda prácticamente solo. Y me tocó la suerte de conformar un equipo extraordinariamente bueno de profesores en ingeniería mecatrónica. Muchos de ellos siguen siendo profesores en este momento. Ellos hicieron sus maestrías, sus doctorados. Se creó la carrera de ingeniería mecatrónica. En Ingeniería Mecatrónica tuve la suerte de que me tocara tomar la estaveta que dejó Víctor González Villela, ya con un plan de estudios casi terminado, estructurado, para recorrer esa línea final. Fue un par de años para terminar el plan de estudios, presentaron los consejos y que se aprobaron. En Ingeniería Mecatrónica estuve de jefe del departamento de la Universidad de México. Y yo, cuando dijimos, vamos a crear algo para el área biomédica de la jardín. Yo estaba ya desarrollando proyectos relacionados con órtesis, un poco siguiendo la línea de esa impresora de código braille para desarrollar tecnología para las personas que más lo requieren. Y empezamos a trabajar en la creación de una nueva carrera que no sabíamos cómo se iba a llamar inicialmente. Pensamos Ingeniería Médica, Ingeniería Biomédica, analizamos con mucho cuidado el nombre y le pusimos Ingeniería en Sistemas Biomédicos para que realmente reflejara las áreas que se estaban incluyendo, que son las que tienen en este momento, que son biomecánica, logístico-hospitalaria y instrumentación biomédica. Y ser una carrera diferente a todas las demás que existen todavía en México. Ya algunas universidades están tomando nuestro ejemplo y están modificando o creando planes de estudio más similares a los que nosotros hicimos. Empieza la carrera de Ingeniería de Sistemas Biomédicos, los alumnos más avanzados están ya cercanos a irse a la estancia del próximo semestre en hospitales, en la cual seguramente les irá muy bien. Va a ser todo un reto, es un cambio importante en la forma de enseñar las clases, mandarlos todo un semestre, un hospital de segundo o tercer nivel. Va a ser una experiencia inolvidable para todos, para los alumnos y para nosotros. Esto trabajan en conjunto con Facultad de Medicina. Siguen las coincidencias, las decisiones afortunadas. Empiezo a trabajar en la creación de la licenciatura de órtesis y prótesis para impartirse en el campus Culequilla de la UNAM, en la UNAM Culequilla recién creada, a la cual me invitaron recientemente a incorporarme y voy para allá, para ayudar a echar a andar una nueva escuela de la UNAM, en la que en agosto de 2019 deberá empezar esta licenciatura de órtesis y prótesis, que se sumará a las de licenciatura de tecnología, en ciencias de la tierra, ciencias genómicas, en fin, otras carreras que se van a estar compartiendo. Así es más o menos la ruta que ha seguido. ¿Cuál es el truco para esto? Querer hacer las cosas, involucrarse, no nada más participar, involucrarse, meterse al fondo con las cosas y hacer lo mejor que uno pueda. Ese es el camino. Gracias. Bueno, ¿usted qué le diría a los estudiantes que están ahorita en la facultad y a las generaciones que vienen? Los retos a los que nos enfrentamos día a día son muy importantes, se ven difíciles, se ve una situación complicada, pero para eso estamos, para eso somos los ingenieros, para de las cuestiones complicadas y difíciles sacar buenos resultados y ver todo como una obra. ¿Cuál es la recomendación? Nunca claudicar, nunca desesperarse. Hay que ser persistente, hay que ser entusiasta, hay que sacar lo mejor aún de lo que aparentemente es malo. Todo sucede por algo y hay que ir tomando las cosas paso a paso, como vienen, con paciencia, con inteligencia, con la mayor sabiduría posible, para sacar de ahí las buenas cosas. De los problemas nacen las buenas soluciones, nacen las oportunidades. No hay que desesperar, no hay que decir, es que ya reprobé una asignatura. No, bueno, la reprobaste, tienes la oportunidad de ahora sí aprenderla y aprenderla bien y hasta sacar buena capacitación. No hay que desesperar, que no sale un proyecto, que se quema un micro. ¿Qué es lo que me hice mal? Aprender, siempre aprender de lo que estamos haciendo. Y como decía hace un momento de las cosas, se aprende más cuando fallan, cuando no salen a la primera. Todos los días tenemos que estar aprendiendo y haciendo algo mejor. Esa sería la recomendación. Ser persistente, ser perseverante al punto de la necesidad de querer hacer las cosas bien, sin olvidar que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Hay que saber hasta dónde, hasta dónde se cortan las cosas, hasta dónde se dejan, para sumar otros esfuerzos y entonces seguirla mejorando. Hacer las cosas de forma óptima es imposible. Hay que hacer simplemente lo mejor que podemos y ayudarnos en los demás para que esto sea todo lo mejor. Gracias. Muchas gracias. Pues le agradecemos que nos haya permitido la entrevista, que nos haya dado todos estos consejos, su historia. Como estudiantes nos sirven para, no solo para ver el camino, sino para inspirarnos en lo personal. Creo que es bueno que tengamos este tipo de ejemplos para poder... Claro doctor, nos dejo muchas enseñanzas. Su trayectoria aún es larga. Le tomamos como ejemplo para las generaciones de hoy y las futuras generaciones. Muchas gracias. Y esto que me dicen es un compromiso muy fuerte. Que aún no lo tomen como ejemplo, no es una cosa fácil. Pero espero en algunos aspectos, aunque sea poniendo un grano de arena, servir de inspiración para alguien. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muy amables. Muchas gracias. Muchas gracias. Te agradecemos que hayas visto este video y te invitamos a que sigas viendo esta serie de entrevistas a líderes en ingeniería. Te invitamos a que te suscribas en nuestro canal y que nos sigas en nuestras redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter como arroba.sasvcunam. Gracias. 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 Gracias.